Hola amigos, 23 de abril de 2012, lunes. La agenda económica para el día de hoy no nos trae absolutamente nada relacionado con el dólar americano. Tenemos múltiples noticias que ya ocurrieron en sesión europea y posteriormente noticias en la sesión asiática, pero no tenemos absolutamente nada en la sesión americana de noticias fundamentales. El futuro del Standard & Poor's lo que nos muestra es que comienza la semana con un selgo bastante bajista en sesión asiática y europea. Del domingo vemos como desde el cierre de la sesión del viernes se venía desarrollando una consolidación, una formación en B de Bravo y cerca de las 2, 2 y media, 3 de la mañana comenzó a desarrollarse un sell-off bastante importante que a partir de las 6 de la mañana nuevamente comienza a estar en consolidación. Vamos a ver si este movimiento en B continúa en 60 minutos sin gráfica diaria. Aquí tenemos un soporte supremamente importante, 1350, 55 aproximadamente. Es la parte inferior del box en diario y obviamente estamos alrededor del punto de control semanal. El soporte semanal, 1341, después de esta gran tendencia al alza o de este movimiento al alza que se desarrolló por las últimas 13, 14 semanas. Ranking de sectores en gráfica semanal, ¿cómo va el mes? Los sectores más ganadores del mes son los monos del Tesoro, Australia que se ha mantenido consolidando, XLP y XLV. Los sectores con mayores decrementos en el mes son Brasil, el sector energético de la mano del petróleo y el sector financiero. Así que para buscar fortalecimiento y debilidad relativa estos sectores son un buen indicio. Candidatos para el día de hoy, compañías con GAAP en premercado y buen volumen en premercado, tendremos estas 7 compañías de las cuales vamos a analizar varias de ellas. Como podemos anticipar entonces por el movimiento de los futuros del Standard & Poor's, el gap que estaría abriendo el mercado es bastante bajista. De hecho, todos los candidatos tienen un perfil bajista. El primero es Walmart, está desarrollando en gráfica semanal una negación de una vela de rango amplio. Este es muy potente, negando también prácticamente pivot anterior, que es un mínimo mayor 2. En gráfica diaria, observen como niega prácticamente todo el movimiento de los últimos dos meses, prácticamente. El último movimiento que fue bastante alcista. Y el pivot en gráfica diaria también es negado junto con el punto de control del Market Map. Este sería el precio probable de apertura, 59.40. Tendría algo de dificultad para caer cerca del 59.10, pero si logra hacerlo, pues obviamente toda esta emoción que viene aquí acumulada estaría subiendo efecto para disparar cortos. Citigroup también negando gran parte de la subasta y ubicándose en precios de inicio de mes. Citigroup también estaría rompiendo pivot anterior en semanal y en 60 minutos ya estaría en zona de bajo volumen a precio. Aig también en pivot anterior, negando las últimas tres semanas prácticamente y estaría entrando en zona de bajo volumen a precio, penetrando nuevamente el box semanal. ETN también abriendo cerca del pivot diario en gráfica semanal. Es un B-Formation. Podría entrar en zona de bajo volumen a precio en el Market Map, encontrar soporte cerca del 44, que es el punto de control anterior, y estaría rompiendo boxes semanales este nuevo precio de apertura. Y Coco Philips también estaría gapeando a la baja una especie de Dummy Gap, abriendo en 71.35. Viene ya con varias semanas cayendo, 2, 4, 5 semanas a la baja. Nuevamente visita la zona de alto volumen a precio en gráfica semanal. Y bien amigos, este es el videoblog de Gaps de Reddit. Yo soy Juan Salvador Estrada. Gracias y nos vemos mañana.